Así es amigos, Select 11 presente en la arena GDL, vamos dando paso a la lucha estrella, mi buen Irra, mi buen Tony, y ya estamos escuchando esa música muy reconocida aquí por la casa, y se van acercando los reyes del Palenque, como lo son el Gallo, Giro y Colorado, una batalla muy esperada, que hizo polémica, mi buen Irra, en redes sociales hubo videos declaratorios, ahora sí que esta batalla va a estar candente, va a estar muy pero muy interesante la liga Alberto, y que más, estamos viendo el ingreso de los reyes del Palenque, pero oye cuidado, atención, ah caray, 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 que está pasando aquí, Tony Pérez, el Giro, nueva presentación, el Giro se hizo joven, el Giro, ya nos tiene esa pancita, y así estamos viendo, Colorado, oye que es lo que está pasando aquí, Tony Pérez, me quedo totalmente desconcertado, me quedo con muchas dudas, me quedo como que abierto esta noche vaya, como se presentan esta noche, los reyes del Palenque, Giro, Colorado, y nuestro Gallo, haciendo presencia esta noche, para estelarizar el platillo fuerte, en nuestra querida Arena GDL, y a continuación, vamos a ver a los rivales, me quedo muy marcado, ese video que vi de nuestro Gallo, donde le hace saber, a este gallero, que él, viene a su casa, viene a su gallinero, y que el papá de los pollitos, ese. Así es, así es, y así estamos escuchando, el ingreso, de los coliseínos, de esta noche, Liga Alberto, atención, porque, como lo está comentando el buen Tony Pérez, hay unas declaratorias, hay videos en Facebook, en redes sociales, en donde se dijeron hasta de todo, quién es el mejor, pero atención, porque estamos viendo el primer coliseíno, ingresando al cuadrilátero. Así es, mi buen Israel, primero en llegar, por parte de los coliseínos, es Alcón Negro Junior, ahora sí que, ha tenido una trayectoria, se ha forjado en el CMLLL, una arena muy reconocida, aquí en Guadalajara, o parte del país, y pues no viene solo, ahora sí que, vienen a invadir terreno, y vienen a demostrar, ahora sí, qué empresa es mejor, qué escuela es mejor, y pues, como ustedes mencionan, las declaratorias estuvieron extremadamente fuertes, y pues, a esperar resultados. Ahora sí que, uno tiene que defender casa, y otro tiene que invadir casa. Ahora sí, prepárate, Liga Alberto, porque así lo estamos escuchando, Draego, el hombre que ya es parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, el hombre que anteriormente fue campeón completo en la arena GDL, el hombre que dio el todo por el todo aquí en la arena GDL, estuvo muy activo en el lado independiente, en la arena Rortopaz, en la arena Jalisco, ya lo hemos visto viajar, lo hemos visto, ahora sí, en casi toda la República Mexicana, y ahora, y hay que recordar que Draego, en 2023, llegó a una nueva etapa, una etapa coliseína, Draego ya es parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, y ahora sí que los recuerdos me invaden, los recuerdos me están llegando a mi memoria, mi buen Tony Pérez, cómo no olvidar, las noches inolvidables en la arena GDL, cuando Draego, era el campeón completo de la arena GDL. Vamos a olvidar cómo estelarizaba, vaya físico impresionante muestra esta noche, cuando vemos cómo llega para coronar esta tercia, nada más y nada menos que el gallero trío de coliseínos para enfrentarse a nuestros reyes del Palenque, mi buen Isra, desde hace rato, desde el transcurso de la semana, veo calientito gallo versus gallero, esperemos que las acciones se prendan, y esta contienda pase a donde tenga que pasar. Así es que es todo que suceda, todo lo que tenga que suceder, Tony Pérez, y atención Liga Alberto, porque así estamos viendo al gallero llegando con todo el power, esta noche, y los retos están lanzados, hay un asunto muy importante, hay una cita muy importante, y es hoy aquí en la arena GDL, y veremos de qué cuero sale más correas esta noche, ¿el gallero o el gallo? Así es mi buen Isra, vamos a escuchar, ahora sí que nos engañaron, mi buen Isra, ahora sí que las cuentas, la fecha, queda al día de hoy, ya están frente a frente, como tú mencionas, vamos a ver de qué lado más Caliguana, ahora sí que vamos a ver qué equipo es mejor, pero vamos a darle paso a escuchar al anuncio del buen Tony Jr. Gracias. Y ahora acá se presenta el rayo más activo con Lulavo. La alegría se me parece que es el poder para nosotros el giro. Y en la ingresa de la madre llega el dueño de ese argentino, el... ¡Curillo! 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 ¡Eso es el consejo para que chinguen a su madre! ¡Curillo! 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 ¡Cur ¡Gol! Así es mi buen Irra, mi buen Tony No hay plazo que no se llegue Y fecha que no se cumpla Las declaratorias estuvieron en redes sociales En Facebook Pero pues ya están presentes cara a cara Ahora sí que las palabras quedan en el aire Los hechos son los que cuentan Y son los que pasan a la historia Así es Un momento único aquí en la Arena GDL Y que más en esta noche Los retos, los retos están en la mesa Y el momento Para demostrar quien es el mejor en esta noche El gallero O el gallo Oye cuidado porque se están dando esas miradas retadoras Se están conociendo un poco más Ahora sí que vamos a ver el desplumadero esta noche Y ahí lo estamos escuchando Al parecer el gallero Se encuentra muy lejos de casa No está siendo apoyado Ahora sí que en esta noche el público Está desconociendo al gallero Así es Vemos como gallero ya escondiéndose En contra de nuestro De nuestro gallo Quien está arremetiendo y pasando la estafeta A este giro Que vemos como ya Por ahí que quiere enfrentar a este Alcón Negro Junior Con un físico Bastante, bastante impresionante Vemos a este giro Bastante engarzado Y quiere bronca Quiere bronca Estos son gallitos de pelea Mirra Oye que es lo que está pasando Arriba el cuadrilátero Que se echa una voltecita Que le baila Que va hacia el esquinero Escuchamos como el público Apoya Al mismo giro Y así estamos viendo Alcón Negro Junior Que está siendo abuchado Que no se encuentra en su casa Y ahora se inician las acciones Rápidamente lo lleva hacia las cuerdas Lo está amenazando Al parecer le está diciendo Chaparrito, chaparrito Y así rápidamente Iniciamos con las acciones Después de tanto tiempo Va tomándolo con ese candado al cuello Le responde bastante bien Con ese Con ese torniquete hacia el brazo Aplicando presión duramente hacia la muñeca Y se encuentra en el giro A menos de giro Así es Ahora sí que Alcón Negro Junior Lo está manipulando Lo está manejando a su merced Sin embargo Ahora sí que giro Se revierte con ese Llaveo contra llaveo Y con esa pasada Lo derriba Ahora sí que Con ese enganche Mejor dicho Mi buena irra Lo derriba Y lo tiene a su merced Ahora sí que aquí se van a medir Quién contra quién es mejor Si los Juniors del Gallo O los Coliseínos Ahora sí que Esta noche está muy esperada Prácticamente una semana Largas a cierto punto Mensajes por aquí Mensajes por allá Y ya todo el mundo Anhelábamos que se llegara esta fecha Y más que nada Esta contienda La contienda tan esperada Y así lo estamos Viendo rápidamente Como Lo juego de cuerdos Porque no Mi buen Tony Pérez Así es Vemos como Alcón Negro Junior Lleva con este duelo De enganches Queda bastante calientito Por ahí Retándose Los empujones Y giro Recibiendo apoyo Por parte de su público Porque giro Está en su casa Pasándole la estafeta Ahí a Colorado Y Draego Parece que va a ser El contrincante Del mismo Colorado Para enfrentarse Vaya con quien Se nos viene Esta noche Mismo Draego Vaya físico Impresionante Luciendo esta noche Israel El físico tan impresionante Como tú lo comentas Y así vemos rápidamente Draego El hijo pródigo De la arena GDL Regresando a casa Oye cuidado Porque ve rápidamente Cómo lo está tomando Lo está intentando Dominar Sin embargo Draego no se deja Le está demostrando Rápidamente Al mismo Colorado Cómo se hacen Las cosas en casa Vemos cómo Se están forcejeando Duramente Le cambia la jugada Tornequeta al brazo Se libra nuevamente Se lo quita encima Y así vamos rápidamente En el liga Alberto Las acciones rápidamente Así es mi buen hijo Ahora sí que el llave Contra llaveo Pero una velocidad Impresionante Ahora sí que no sabía Si estar atento O parpadear Porque un abrir Cerrar de ojos Ya habían cambiado De llave Aquí vemos Cómo otra vez Con ese enganche Lo derriba Y otra vez Vuelve a haber enganche Con esa pasada Ahora sí que un choque Un derribe Y están haciendo Que ahora sí que La muestra de fuerza De calidad Y con ese tumbling Traigo tras de pararse Pero se desliza Un poco mi bueno Ahora sí que los nervios El apoyo En contra del público Es factor Para que pierdan La concentración Mi buen Irra Ahora sí que hay que recordar Que no son los de casa Así es Así es Se encuentran En la arena GDL Desde muy lejos Desde aquí Muy 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 lejos En la arena Coliseo de Guadalajara Llegan hasta aquí A la arena GDL Oye cuidado Atención Atención Porque es el momento Tan esperado Tony Pérez Así es La batalla Que todos Estábamos esperando Este duelo Gallo Versus Gallero Cuando vemos Como de una forma Nada caballerosa Le da la mano Y vemos como Ya está aplicando Algunos castigos Nuestro gallo Vemos bastante Bastante original Y Gallero Parece Que ya le sacó Al baile Se quiere confundir No se quiere poner Con uno de su tamaño Tiene que ir Nuestro gallo Por él Ya empieza La persecución Y vete Sorprenden A nuestro gallo Saz por detrás Y cuando ya Me lo están apañando Le propinan Un rodillazo Y ya lo están Incorporando Nuevamente Al cuadrilátero Cuando vemos Como el colorado Es impactado En contra Del esquinero Y mismo caso Para el buen giro El gallo Siendo trompicado Con este Punta pie Cuando vemos Como el gallero Quiere sacar La contienda Adelante Israel A base De artimañas Están haciendo De todo Esta noche Tony Pérez Y oye Cuidado Cuidado Porque esta lucha Se salió De control Ya no se Por donde Voltear Vemos como Rápidamente Los hombres Del consejo Mundial De lucha Libre Los hombres Están Machacando A los de casa Liga Alberto Así es mi buen Ahora si que Están tomando La batuta En este momento Ahora si que El agua Está remando A su favor Ahora si que Están teniendo La contienda A su merced Están paseando Por ellos Por toda la arena Mientras vemos Como el gallero Manda al esquinero Al gallo Con ese lazo Lo derriba Ahora si que Los coliseínos Se están luciendo En casa ajena Están brillando De manera perfecta Y se ven Muy tranquilos Se ven muy Ahora si que Despacio Están jugando A tiempo A forma A como les conviene Ahora si que Precipitarse Es factor Que no No les lleva A ningún lado Es un factor Muy importante Pero cuidado Porque gallero Machacando Duramente Hacia el gallo Hacia el rey Del palenque Oye que falta De respeto Estamos yendo Por parte del gallero Castigando duramente Hacia el rey Del palenque Como es el gallo Y lo están llevando Al juego de cuerdas Rápidamente Lo acabe de derribar Y cuidado Porque la bofetada También se hace Se presenta Allá abajo Al cuadrilátero Como lo están Llevando con golpe Tras golpe Y así Lo está llevando Con esa Nelson Y el gallero Ataca con ese Raquetazo Porque no Y el público Está pidiendo Otra Tony Pérez Así es Y buen isla Vemos como El mismo giro Engarzándose Contra ego En este duelo De raquetazos Mientras vemos Como nuestro gallo Está siendo castigado Al 2 a 1 Se están tratando De recuperar El gallero Ya va a meterse Con el giro Pero allá va nuestro gallo A salvar a su muchacho Castigando Al mismo Draego Pero le devuelven Vaya patada En zonas blandas Al colorado Impartida por el mismo gallero Draego Castigando A nuestro gallo Ya se están invirtiendo Los papeles Estos coliseínos Muy bravos Y nuestros reyes Del palenque Sufriendo Por el momento Las consecuencias Mi buen isla Que pobrecito De ellos Y así Rápidamente Arriba El cuadrilátero Vemos como Lo está castigando Lo lleva ahí Al mismo colorado Le está haciendo Segunda Draego Le pregunta Si se rinde O no se rinde Le está preguntando Si se rinde O no se rinde Y al parecer Se acaba de rendir Oye Que tremendo Crucifijo Le están aplicando Y Hacia el giro Y Draego Le está haciendo Segunda También Y se acaba de rendir Leca Alberto Así es Con ese crucifijo Ahora si que Draego Le jala un poco más El cuello Para terminar De lastimarlo Y así sacar La victoria De esta manera Ahora si que Los coliseínos Estaban mostrando De manera perfecta Sin embargo Vemos un gallo Un giro Y un colorado Que no ven Por donde Ni ven lo duro Sino lo tupido Ahora si que Ellos esperaban Que los coliseínos Vinieran más confiados Más relajados Sin embargo Pues aquí se muestra Mi buen Israel Mi buen Tony La escuela Que manejan Ambas partes Que a pesar de ser Muy buena Las dos Pues hasta el momento Los coliseínos Están dando una cátedra De la calidad Que manejan Y porque pues Han recorrido Parte del país Al igual que los de la casa Tienes toda la razón Leca Alberto Y así estamos pasando Este momento Donde esto Todo esto Lo que estamos viendo Es extra Y ve los raquetazos Abajo el cuadrilátero Que raquetiza Se está dando El gallo El gallero Segunda caída Está iniciando Está arrancando Y ve rápidamente Qué manera de castigar Qué manera de llevar Con este duelo El duelo tan esperado El buen Tony Pérez Así es Bien lo dices Israel Cuando vemos Como el gallero Castigando a nuestro gallo Bastante lastimados Y es que Honestamente Estos coliseínos Traen con que Vienen preparados Física Mentalmente Se les ve buena técnica Pero nuestros reyes Del palenque En cualquier momento Sacarán la casa Por nuestra querida Arena GDL Y harán lo propio Cuando vemos Como nuestro gallo Intenta reincorporarse Pero halcón negro Ya dándole una patiza A este giro No lo dejan Recuperándose Imprimiendo Presión a las muñecas Y vaya Vaya castigo Directamente A la mandíbula Israel Podría decir Que hasta veo Un poco dispareja La contienda Bastante Bastante Como tú lo comentas Tony Y así vemos Como Drago Se pone de rodillas Le dice que se lo jura Pero qué tremendo Castigo Halcón negro Junior Llegando Con esas Bartimañas Y estamos Escuchando Lick El si se puede El Arena GDL Así es Mi buen irra Ahora sí que el público Está apoyando a los de casa Los reyes del Palenque A giro Colorado Y el gallo Con el si se puede Si se puede Sin embargo Vemos que zapatiza Le están dando a Colorado Los coliseínos Ahora sí que No los deja ni respirar Mi buen irra No vemos por dónde Por más que el gallo Experimentado Que con su trayectoria Esté analizando el terreno Busque a cuál De sus tres contrincantes Pudiera atacar O pudiera ser El flanco débil Pues sus planes No han resultado Mi irra Pero pues es cuestión De tiempo El tiempo El tiempo corre Y vemos Cómo lo están llevando Con doble torniquete El gallero Castigando con raquetazo Lo tienen ahí Oye pobrecito El gallo Que no No está sucediendo Absolutamente nada Y el referee El rufián de oro Quien imparte justicia Que es lo que está pasando Cuidado Porque le acaban De jalar los pies Como si fuera Película de terror Y ahí va El gallo saliendo Entre segunda y tercera Veamos rápidamente Los reyes del palenque Y canadien destroyer Bombazo Inicia el conteo Cuéntale Rufián Cuéntale Uno Dos Y tres Tony Finalmente Tres 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 Giro Y colorado Comandando la reacción Por parte de los reyes Del palenque Sorprendiendo Con estos muchachos El público Bastante metido Esta noche Cuando vemos Cómo Nuestro gallo Ya amenazando Con una silla A este gallero Lo quiere bajar Lo quiere someter Vaya sillazo Le impacta En contra De la humanidad De gallero Israel Vemos Cómo la contienda En el ara De los chicles Chocolates Paletas Y bolis Se está llevando A cabo Y vemos A Giro Queriendo Queriendo Maltratar A Draego Draego Pidiendo Que por piedad No lo maltraten Y colorado Rindando Un raquetazo De antología Al mismo Halcón Negro Israel ¿Qué está pasando Liga Alberto? ¿Qué manera De contraatacar En esta noche? Así es Mi buen Irra Ahora sí que Los juniors Sacan el plan Perfecto Empiezan a contraatacar Que base de chaps Están entre Draego Y Giro Y ya interviene Colorado Para apoyar A su hermano Ahora sí que Le va a dar Con todo Se las va a cobrar Ahora sí que Lo que le hizo Se lo va a pasar Sin embargo En el centro del ring Mi buen El gallo El gallo Da apertura A este duelo A este duelo De raquetazos Gallero Con mucha precaución Le pide Le pide incorporarse Al cuadrilátero Están dando Y esta lucha Y esta lucha termine Y así en esta tercera caída Con el juego De cuerdas Intentan con esta muralla Pero Gallo Perfectamente Lo lleva Con este enganche Permite la equivocación De Alcón Junior Y ese reguilete Con quebradora Nuevamente Repite la dosis Para el mismo Alcón Junior Que no se deja Y vete Gallero Nuevamente Y lo sigo viendo Temblando Israel Está temblando Se encuentra En el esquinero ¿Qué está pasando Con el gallero? Anteriormente Lo había visto luchar Pero qué sorpresa La de esta noche Nos estamos llevando Por parte Del gallo Hacia el gallero Que se encuentra Que tiembla De miedo Ahí en el esquinero Que no se mete Al cuadrilátero ¿Qué está pasando Con el gallero? Liga Alberto Pues ahora sí Que mi buen irra El gallo Sigue retando Al gallero Que está haciendo tiempo Ahora sí Que debe ser Un factor Un plan Maléfico Ahora sí Que está jugando Con la mentalidad Del gallo Sin embargo Vemos abajo A un halcón negro Junior Y un draeo Que se están metiendo Con el público Lo están encendiendo Igual están haciendo Su juego A su merced Ahora sí Que los de casa No deben de perder La tranquilidad La concentración Porque un mal paso Les puede dar La derrota Mi buen irra Oye Y hablando de pasos Así estamos viendo Halcón negro Junior Cómo se acaba De tropezar Cómo acaba De caer ahí Redondito En la lona Y rápidamente El giro Lo está intentando Amagar Está pasando Por ese túnel La plancha Pasa por encima De él Las patadas En cascada Se deshace Él Así de fácil Así de sencillo Draego El hijo pródigo Que está regresando Casa Raquetazo Hacia el giro Tony Pérez Vaya raquetazo Que dobla La humanidad De este giro Quien estaba Haciendo muy bien Las cosas El uno contra uno En contra de este Halcón negro Junior Lo lleva en contra Del encordado Perfectamente esquivada De esas murallas Lo hace equivocación Patada de cabrito Viene este giro En una especie De banquito Llevando con las tijeras Al mismo Draego Comete la equivocación Halcón negro Junior Nuevamente Lo proyecta Debajo del cuadrilátero Se prepara Para volar Solo amenaza Halcón negro Se pone cómodo Para ver las piruetas De este giro Y le pasa La estafeta A Colorado Y nada más Queda Gallero Pero no deja De temblar Israel No va a poder entrar Oye que manera Por puerta del giro Haciendo la mague Y como tú lo comentas Ahí el gallero Que no se anima Y le está bailando Tubotubo A los de la primera fila Y así el gallo ¿Por qué no? La porra La porra Se escucha en toda la arena GDL Así es mi buen irra Ahora sí que la porra Se hizo presente Esa porra conocida Aquí en Guadalajara Ahora sí que Gallero Sigue haciendo tiempo No quiere encarar Quizá las palabras En redes Nada más quedaron en aire No quiere concretarlo Con hechos Sin embargo Draego Con esa pasada Derriba a Colorado Ahora sí que Un Draego Que anteriormente Había sido campeón Completo de la arena GDL Se le da la oportunidad De emigrar A una nueva empresa Y crecer Y pues regresa a casa Un hijo pródigo más Con buen físico Con buen talento Y pues ahora sí que Hasta cierto punto Mi buen irra Representando sus bases Que fue la arena GDL Nos está representando Como tú lo comentas Y así Vemos al Colorado Que lo llevan Al juego de cuerdas Pasa por ese túnel Ah que buenas patadas Estamos viendo Lo sorprende Con esa patada blanca Y ahí va Draego Ay 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 ¿Qué pasó ahí? El Draego Que sale el cuadrilátero Y el giro El Colorado Perdón Me confundo La emoción Me invade Y el Gallero Le recibe con esa Filomena Así es Viene Gallero Pero es sorprendido Por nuestro Gallo Ahora sí No se puede echar para atrás No hay para dónde hacerse Llegó la hora No hay momento Que no se cumpla Y viene preparándose Para ese duelo De raquetazos Y viene ese momento De Gallero Vaya Vaya raquetazo Débil impacta Gallo Le va A dar una cátedra De cómo dar raquetazos El turno De nuestro Gallo Viene Vaya raquetazo Retumbando En toda la GDL El raquetazo Mi buen Isa Acaba de impactar En el pechito De ese gallero Y ahí estamos Escuchando al raquetazo Al parecer No retumbó Tanto Como el del Gallo La porra Que estamos escuchando Aquí en la arena GDL En la arena Que nació grande Que no tuvo infancia Le devuelve el favor ¿Por qué no? Lo está retando De vez más Le dice Permíteme tantito Permíteme Dame un momento Dame un segundo Toma aire Y así lo estamos Escuchando Ah caray Como le acaba De engallar Liga Alberto Así es Con esa patada El estilo de Filomena Lo doblega el gallo Y se empieza a meter Con la tapa Mi hueá unirra Que falta de respeto Pero se la revierte Ahora sí que Ojo por ojo Diente por diente Tapa por tapa Sin embargo Draego Le da esas cachetadas Para quitárselo de encima Y así vemos Como estos hombres Los reyes del Palenque Como son Giro y Colorado Ingresan al cuadrilátero Para poder continuar Con esta contienda El público gritando Que sí se puede Se encuentran los dos Ahí de costa a costa Esquina a esquina Y ve el choque Del mundo Entre estos coliseínos Rápidamente Con esas tijeras Ah caray ¿Qué pasó ahí? Se fue de largo Tony Pérez Así es Gajes del oficio Mi buena isla Cuando vemos el conteo Por parte del Rufián 3-3-3 Para rendir finalmente A este giro Quien estaba haciendo Las cosas de maravilla El momento Del Colorado Que ya es proyectado Por parte de Draego Es por ahí Sometido entre los dos Vaya rompecaras Impactándolo En contra De la lona Y Draego Y Alcón Negro Junior Por ahí Trabajando En conjunto Vaya si lo quieren Masacrar Pero que sorpresa Nos da El Colorado 1-2-3-3-3 Por parte del Colorado Emparejando la batalla Israel Vaya vibrante contienda Estamos viendo esta noche Oye que giro tan inesperado El estilo de casita Y vemos rápidamente Un número uno Solamente uno Colorado Metiendo presión En esta contienda Draego Que se ve muy desesperado Está pasando por ese lazo El choque de mundos Chocan rápidamente Van al juego de cuerda Cesa bonita X que acaban de formar Así es mi bueno Ahora si que entra Tanto Gallero Como el gallo Viene a la cuenta Viene a la cuenta de dos Viene a la cuenta de tres Quedan emparejadas Las acciones Y se tienen que medir Ahora si que Los hombres de los retos En redes sociales Que toda la semana Estuvieron Dale que dale Dale que dale Por fin se miden Ahora si que Te lo dejo a ti Mi buen irra Y así vemos Como el gallero Retando al gallo Esas estacas En la espalda Y es el conteo Oye hay cuerdas Rufián Hay cuerdas uno dos Oye le acaban de jalar Los pies Como si fuera Película de terror Tony Así es Intrometiéndose Esos gladiadores Que ya habían sido Eliminados Cuando claramente Nuestro gallo Estaba a punto De someter A este gallero Quien No para de temblar En todo momento Y como no Si se enfrenta Ante la grandeza De nuestro gallo Viene gallo Perfectamente Esquivándolo Lo somete Lo lleva por parte Una desnucadora Para nuestro gallo Y gallero Hay cuerdas De por medio Pero giro Y colorado Devolviendo El favor Que hace un momento Habíamos visto Ya estaban Cantando victoria Los coliseínos Pero perfectamente Los reyes Del palenque Llegando justo a tiempo Para romper el castigo Gallero Impactando Este raquetazo En contra De nuestro gallo Que ya lo lleva Proyectando En contra Del cuadrilátero Gallo El conteo Uno Dos Pero Ahora es el turno Del rufián Israel Que está pasando Ese raquetazo Rufián Le calaron Los pies También Como si fuera Película de terror Y así Estamos viendo Cómo se queda solo Lo atrapa El gallero Momento Lo acaba de foldear Porque lo acaba de dar Porque lo acaba de dar Yo lo vi Yo lo vi Fue fold Fue fold Fue fold Fue fold Fue fold Y no hay referee Falta de respeto Y así lo estamos viendo Damos y caballeros Los reyes del palenque Son los que se llevan La victoria Esta noche Ahora sí Como tú lo comentas Oye vamos a escuchar Vamos a escuchar El micrófono en mano En el baño Gairo Voy a querer Que mi viejo Que más dinero Le ganes De esta manera Toda la gente Toda la gente Está viendo Que le están quitando La máscara Gairo Así no se van a ganar No se van a ganar Silencio Bola de rancheros Que no hagan un hombre Gairo Me extraña Que siendo el luchador De categoría Y el líder de Guadalajara Me ganes de esta manera Lo conexé No está de acuerdo Con el resultado Y cuando quieras Vengo a demostrarle A tu pinche gallinero Que soy mucha pieza Para ti Cabrón Mira Paso por paso Cabrón Tú luego Hijo pródigo Malagradecido Cabrón Porque esta gente Muchas veces Te dio a tragar Y ahora resulta Que eres de la colisea Cabrón Ya se te olvidó ¿Dónde saliste? Pinche malagradecido Cabrón Esa es una Y mira Cabrón Tú Cabrón Cabrón Aquí no estás protegido Aquí no está Ni tan gutiérrez Para que te cuide El pendejo Ay la verga Y mira tú Cabrón Mira galleo Mira cabrón Yo te lo dije Por un video Aquí hay que partirse La madre Porque la gente Que paga aquí Es de respeto No a la abuela De regalados De boletos Como te lo dan En la colisea Cabrón Deférense pendejos Porque aquí Mineo Amigo Y mineo Y aquí van a hablar Hasta que este público Y hasta que su papá El gallo Quiera cabrón 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 Y mira Y mira Ay cabrón Aquí estoy yo Cabrón ¿Por qué te escribas en él? Cabrón Aquí estoy yo Cuando no Cuando la colisea no te permite Aquí te voy a dar el permiso Que le puedes a quien sea Porque toda la gente Que está aquí Está respaldada por mí Y yo soy el papá De los pollitos Cabrón Yo soy el güey Que lleva los huevos ¿Y sabes qué? Usted la colisea A chingar a su A chingar Y que les quede claro Fue la de que Dios Los pirancheros Los poliseos Es la coliseo Y se respeta Cabrones A chingar a su padre A chingar a su madre y así es Israel Bala como finaliza esta contienda brava contienda lucha estelar digna de ser una lucha estelar donde nuestros reyes del Palenque se llevan la batalla mira señor vamos a dejarnos las tantas cosas que te parece si le damos una revancha la gente de la GNL es vigente y la GNL merece una revancha nosotros tres contra ustedes tres vamos a poner una algo interesante una lucha insuperable ustedes tres contra nosotros tres mira Diego hey cabrón bravo aquí no vamos a venir a pedir condiciones ni vas a venir a pedir cabrón ya te fuiste ya te chingaste aquí muena la gente y damos una cosa si queremos una revancha pero por respeto esta gente máscara más про la gente llama bien más Perfectamente por ahí gestionada ante estos coliseínos. No, sí caballeros, así es como llegamos hasta el final de este evento. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron aquí en presente hacia esta transmisión más. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. ¿Qué tal, niños? Habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo. Delirios, Torino Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón. La número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, el asadero afuera de la GDLL. Amigos, les habla el único tiburón más tapateo. El tiburón GDLL, nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa. Pídenla como tiburón GDLL. ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo, que se encuentra al costado de la arena GDLL. Vengan y pruebenla. Voy a hacer. Hey, ¿qué tal a todos, mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero, a un costado de la arena GDLL. Y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente. La comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente. Mis amigos del asadero, a un costado de la arena GDLL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Amigos, Selec 11 presente desde la arena GDLL. Vean con quién me encuentro, Gallero del Consejo Mundial. Ahora sí que invadiendo una casa arena GDLL. Después de tanta polémica en redes sociales, termina la contienda. Un resultado que quizás no esperabas. Ahora sí que cuál es tu impresión de esta arena, el resultado. Háblanos, ¿qué sensación te llevas? Pues no estamos contentos con la derrota. El resultado, obviamente, los de casa compraron al referee. Estuvo a favor de ellos. Pues, ¿qué te puedo decir? Llegué a Guadalajara en 2022. Fue un año magnífico este 2023 pasado. Y este 24 vengo con todo. Como tú lo mencionas, de la arena Coliseo de Guadalajara. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. La mejor arena de aquí de Guadalajara. Y pues nos mandaron. Nos mandaron a plantar bandera. Y a poner un poco de orden. A que toda la periferia viera un poco de lo que hacemos en la Coliseo de Guadalajara. Y aquí estamos. Trayéndoles lucha libre. La verdadera lucha libre. Lucha de calidad. Y la mejor lucha libre del mundo. Que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ok, Gallero. A pesar del resultado. Ya viste los contendientes que tiene la arena Guadalajara. Como es el Gallo. Como son sus hijos. ¿Te gustaría posteriormente una revancha? ¿Un reto más allá? ¿Un máscara contra máscara? ¿Un campeonato en juego? ¿Algo que se te venga en mente? Ya sea aquí en la arena GDL. ¿O por qué no? Quizás allá en tu casa. Claro que sí. Yo creo que sería magnífico enfrentarme al Gallo. Que es un luchador de categoría aquí en Guadalajara. Un ídolo desde que yo era niño. Oía o escuchaba acerca del Gallo. Y pues aquí estamos. Mira, me tocó enfrentarlo. Es un gusto. Y por qué no. En la GDL. En mi casa, la Coliseo. Lo espero cuando quiera. Yo soy pieza para él y para quien se ponga. La GDL de la Coliseo. De quien venga. Aquí hay donde tocarse. Ya escuchamos amigos. Ahora sí que él fue el Gallero del Consejo Mundial. Aquí en la arena GDL. Gallero, muchas gracias. Hay que seguir junto su trayectoria. Y pues ahora sí que un placer tenerte aquí. En la casa GDL. ¡Suscríbete al canal! Lucha libre. rivales? ¿Qué pasa por tu mente? No, mira, primeramente muy contento de poder ver salido con la mano en alto. Venía preparado para todo y les acabo de mostrar a la gente de la Arena Coliseo que el gallo tiene muchos años de trayectoria y que está preparado para muchas cosas. Rayman, prepárate porque esto también te puede pasar a ti. Pero bueno, el día de hoy, Draego, Alcón y... ¿cómo se llama ese? ¡Ah, el gallero ese que se decía que tenía muchos polones! Aquí le hicimos saber que estamos de todas, todas. Este es mi gallinero y aquí nadie me va a cantar más que yo. ¡A huevo! Así es, gallo. Ahora sí que ya escuchamos tus palabras. Posteriormente el gallero decía que ya conoce tu trayectoria, te reconoce que desde niño él te admiraba. Hoy tenía el honor de enfrentarte. Y pues ahora sí que posteriormente te gustaría un reto con él, un mano a mano, un máscara contra máscara. ¿O qué te gustaría a ti? No, mira lo que la gente y el público de la Arena Guadalajara decida. Estamos preparados para todo y mira, no esperaba que Gallero fuera tan fuerte. Pero bueno, afortunadamente salimos que a la mano en alto. Gallero, prepárate pues que este es el inicio de algo que te espera. Voy a hacer de aquí en adelante tu piedra en el zapato. Ya escuchamos al gallo. Ahora sí que palabras del gallo. Triunfador, victorioso esta noche. Sigamos la trayectoria del gallo Juntos de Select 11 presente desde la Arena GDL. Kikirikaki. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext.